Prometimos hace un ratito y vamos a hablar de emisiones en números, en este caso con datos del Censo 2022 y es por eso que ya nos acompaña quien está a cargo por ahora del servicio o el área de estadísticas del Instituto Provincial de Estadísticas y Censo, la licenciada Carolina Ocar. ¿Cómo está? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Es un placer estar esta noche para hablar de los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Bien, ya teníamos algunos datos de ese Censo. ¿Cuál es la diferencia con esto que se conoció ahora? Bueno, sí, tenemos desde enero del 2023 datos del Censo a nivel de provincia y de departamentos. De hecho, se fueron difundiendo diferentes publicaciones temáticas con información del Censo a nivel de provincia y departamento. Se presentó información de indicadores sociodemográficos, de educación, de salud, de pueblos originarios, de población afrodescendiente, de indicadores socioeconómicos, pero llegaron los tan esperados datos a nivel de municipios, que era lo que tanto los misioneros y misioneras como el resto del país estaban interesados en conocer. Sobre todo municipios nuevos que empiezan a tener ahora sus primeros datos. Pozo Azul y Salto Encantado. Pozo Azul y Salto Encantado, exactamente. Es la primera vez que esos municipios creados posteriormente al Censo 2010 cuentan con datos. Bien, falta Fracrán que no entró en el Censo. Fracrán no entró en el Censo porque se creó posteriormente al levantamiento, a la realización del Censo 2022. Pero, si nos acompaña el buen clima, bueno, vamos a contar dentro de poco tiempo. El INDEC está realizando un programa que se llama, va, está trabajando en un programa que se llama Redatam, que es un desarrollo de la CELADE, donde se va a trabajar con microdatos. Entonces, de esa manera, al tener los microdatos por radio Sensal, vamos a tener la posibilidad desde el IPEC de calcular los datos del municipio de Fracrán y de calcular los indicadores que sean necesarios para el resto de los municipios de la provincia. Porque hoy, vale aclarar, que contamos con información de población en viviendas particulares y población y viviendas particulares, ¿sí? Esto es importante destacarlo, son los primeros datos que se arrojan a nivel de municipios. ¿Qué es lo que nos estaría entrando en estos datos? Y no tenemos indicadores de sexo, de edad, de, por ejemplo, todavía no tenemos las viviendas colectivas para los municipios, no tenemos indicadores de salud, de educación, no tenemos ni siquiera información básica, como por ejemplo, datos por sexo, población por sexo. Algo más específico y neto de la población. Exactamente. Todos los indicadores, que son muchísimos, que arroja el censo, que hoy los tenemos para los departamentos, cuando tengamos la base de Redatam, que esperamos que sea pronto, desde el IPEC vamos a poder calcular todos esos indicadores para todos los municipios, los 78 municipios de la provincia. Bien, ahora, estos municipios nuevos que tienen sus primeros datos, ¿han quitado, si se puede decir, vecinos a otros municipios que por ahí antes entraban, imagino, Salto Encantado en la zona de Aristóbulo? Exactamente. Vamos a contar también los números. Bueno, Salto Encantado, que tiene 6.424 habitantes, sí, bien, le ha restado algo de población a Aristóbulo del Valle, efectivamente, sí. Y en el caso de Pozo Azul, que tiene 7.989 habitantes, un poco más, Pozo Azul, sí, le ha, digamos, en su creación misma, le resta algo de población a los municipios de Bernardo de Irigoyen, Colonia Victoria y San Pedro, ¿sí? Entonces, esto es importante decir. Y bueno, y cuando charlemos sobre, en un futuro, sobre los datos de Fracrán, también vamos a tener que ver qué pasa con San Vicente, ¿no? Bien. Yendo a la zona sur y centro, ¿no? Porque aparece destacado Garupá, ¿no? Con algunos datos importantes en cuanto al aumento poblacional. Sí, aparece destacado Garupá y aparece, por ejemplo, también destacado Santa Ana, que no tuvo tanto, no fue nombrado tanto en estos días con la difusión de los datos, pero Garupá, sí, tal como había crecido en el periodo intercensal anterior, sigue manteniendo un alto crecimiento. En este censo, el crecimiento en variación porcentual de Garupá fue de 36 puntos porcentuales, ¿sí? Que es un gran crecimiento y lo ubica dentro de los primeros municipios en cuanto a crecimiento. Y hay algo que quiero mencionar, porque aparece mucho el crecimiento de Garupá, porque claro, Garupá es muy impactante porque Garupá pasó de tener 46.592 habitantes a tener 63.468 y lo ubica en un cuarto lugar, desplazando un poco en el censo anterior que ese lugar lo tenía Puerto Iguazú. Entonces, el peso que tiene el incremento de Garupá es importante, sobre todo para el departamento capital, ¿no? Claro. Pero hay dos municipios que son pequeños, que han crecido más que Garupá. ¿Cuál? Pero son pequeños. En el caso de Mártires, que creció en un 52% de tener 1.371 habitantes, pasó a tener 2.080. Bien. O sea, tiene más de 700 habitantes nuevos en ese periodo intercensal. Quiere decir que si bien es un municipio chico, creció mucho. Más que otros más grandes. Más que otros más grandes. Y en segundo lugar también se encuentra Cerro Corá, que de tener 1.326 habitantes, en el 2010 pasó a tener 1.932. Tiene un crecimiento de 46%. No es poco, es la verdad importante. Y bueno, y luego sí se ubican Garupá, Puerto Iguazú y Santa Ana también, que ha crecido mucho con 36 puntos porcentuales en esos casos. Así que son los municipios que más han crecido. Qué bueno eso. También habla de la realidad que vive cada municipio, ¿no? Sí. Con su desarrollo. Licenciada, muchísimas gracias. Gracias. Esperamos los próximos datos que lleguen desde el IPEC o desde el INDEC.